¿Qué es la sensación de inseguridad que se puede manejar en el departamento? Es innegable que precisamente sea en este territorio, en este departamento donde las estructuras de las FARC realmente han generado una zona de arraigo criminal, están, como es sabido por todos nosotros, están usufructuando una economía ilícita que no solamente está enfocada en algo que realmente es... totalmente conocido por todos como el narcotráfico, sino que en ese sentido han hecho tránsito a temas tan complicados como la minería ilegal, la explotación ilícita de yacimientos mineros, la misma extorsión y la micro extorsión como una fuente de financiamiento de carácter ilegal, ¿sí? Para poder obtener los dividendos que necesitan para sostener la guerra que están desarrollando. Ese tema lo complica un poco la topografía que tiene el departamento del Cauca. Es una topografía que normalmente desgasta y es una topografía que eventualmente, desde sus primeros inicios, ellos han sabido aprovechar. El ejercicio del control territorial en el departamento del Cauca es una tarea bastante dispendiosa, ¿sí? Complicada por demás. Pero en este momento también existen fortalezas que antes no habían en la fuerza pública que en este momento realmente nos permiten atender de una manera más eficiente el tema de seguridad y de convivencia y de control del territorio en lo que respecta a seguridad se refiere. Bueno, el artículo que escribió el periodista Mauricio Vargas el 9 de diciembre en el periódico El Tiempo, recién sucedido el terrible caso de Insar, donde cinco militares resultaron asesinados y uno de nuestros policías, pero particularmente la población del municipio de Insar, que venía gozando de un escenario de seguridad y convivencia desde hacía ya varios meses de manera abrupta ve interrumpido esa tranquilidad con el lanzamiento de unos artefactos explosivos improvisados a la estación de Insar. Lo más sugestivo realmente del artículo del periodista Mauricio Vargas es el título, porque él titula su artículo con la guerra que seguirá y hace referencia a que muy difícilmente, dice que muy difícilmente en el Cauca, al igual que en Nariño, Putumayo y parte de Huila, Caquetay e inclusive el Catatumbo, los frentes de la FARC no tienen intención alguna de abandonar el multimillonario negocio del narcotráfico. Y en ese sentido es muy probable, de acuerdo a lo que él enuncia, de que va a ser muy difícil que lo que en instancias se está tratando en Cuba vaya a repercutir aquí en el Cauca. Lo digo no con palabras mías, sino precisamente lo que está describiendo aquí el distinguido periodista. Nosotros quisiéramos ser más optimistas porque realmente la Fuerza Pública ha hecho un gran esfuerzo en torno no solamente a la recuperación, sino a la consolidación y a mejores escenarios de seguridad y convivencia ciudadana. Y eso se ha hecho a través del concurso, no solamente de la Policía Nacional, sino de las fuerzas militares. Y en ese mismo conducto han estado presentes el Gobierno Nacional, los gobiernos locales, todas las instituciones que en desarrollo de su misión constitucional están llamadas a preservar el orden y la tranquilidad de los colombianos. Es así como encontramos un gran esfuerzo principal del Ejército Nacional, enfocado en el tema de la Fuerza de Tarea Apolo, que tiene su epicentro en el municipio de Miranda. Y como igualmente la Policía Nacional articuló para mejor atención de los temas de seguridad y convivencia la Policía Metropolitana de Popayán, dándole más enfoque o un enfoque más específico al comandante del Departamento de Policía Cauca, en torno a los municipios que componen el departamento y que se desligan de la tensión del área metropolitana que está a cargo de otro oficial. Hemos avanzado muy significativamente en estos aspectos, cómo se ha dinamizado con toda la problemática que conlleva el Departamento del Cauca, cómo hemos dinamizado, por ejemplo, la política de restitución de tierras, donde con mucho esfuerzo se han mantenido esas líneas de acción para procurar el retorno de estas familias a estas tierras, cosa que no es fácil en el Departamento del Cauca, como todos sabemos. Pero yo pienso que la gran bondad que se tiene es el trabajo en equipo, la conciencia de trabajar por el Departamento y en ese mismo sentido, la conciencia de trabajar por el país. La seguridad siempre va a ser un aspecto de relevada importancia en todo el ámbito social. Si hay algún aspecto que reviste vital importancia para la persona es la seguridad. En ese mismo sentido, sobre la seguridad, casi que todos queremos opinar. Y una de las grandes fortalezas, si no la más grande, ha sido precisamente que el tema de seguridad y convivencia ciudadana ha hecho tránsito a una política pública. Y en ese sentido está más allá de ser acomodada o de ser bautizada a una persona o a un tipo de gobierno, diría yo. En ese sentido, lo que hemos venido precisamente es dinamizando todo este tema de la política de seguridad democrática, la política de la consolidación de la seguridad democrática, la política de la prosperidad. Hemos incluido o se ha podido incluir dentro de ese término la política de seguridad y convivencia ciudadana, una herramienta fundamental para el desarrollo de espacios de seguridad y convivencia en todo el país. Lo que pasa es que este conflicto es dinámico, es cambiante, acelera, desacelera. En esa dinámica cambiante, pues, ocupa unos espacios que luego son desocupados y luego tienden a volver a ser recuperados en el evento en que la fuerza pública igualmente pasa a la ofensiva o tiene la iniciativa. Ese es el desarrollo del mismo conflicto y en el que se ha avanzado sustancialmente los últimos años, de manera particular. Y uno de los puntos donde nosotros tendríamos también que reconocer es todo el avance que se ha hecho en el tema de política social, frente a la tensión de necesidades básicas y satisfechas, como el gobierno nacional ha vuelto sus ojos, su mirada, a la tensión de esas necesidades en el campo especialmente, donde obviamente son más notorias, pero que en este momento hemos dado pasos agigantados a realmente a la prosperidad que todos anhelamos.